Amigos de Ángel Metropolitano, los saludo con gusto. Les cuento que el otro día fui al hospital a visitar una chamacona. Bueno, apenas tiene 20 años más que yo, pero es un bombón. Lo único malo es que le cuesta mucho dinero al gobierno y mantenerla en el hospital. Por eso voy a legalizar la muerte asistida y aprovechar esa lanita en votos para el 2021. Digo, en programas sociales de jóvenes construyendo el futuro. Porque el 67% del electorado que no votó por mí ya se está frotando las manos. También voy a instruir a la Profeco para que nos diga quiénes tienen los precios para este regreso a clases y puedan ahorrar el dinero de las becas, que es muy poco y luego se lo gastan en chupe. Por cierto, el que está haciendo muy buen trabajo es el Clint Eastwood mexicano. Alejandro Germanero es un fiscal honorable que resuelve cualquier rompecabezas en aras de la justicia. Así que, pórtense bien. Les mando un beso.